¡Malditos asesinos! Tengo que hacer algo antes de que esos dos nos encuentren primero. Brian, o te piras o te destrozan. Oscar. Oscar, venga tío, que estás ahí empanado. Me gustaría... A ver, venga. Venga, déjame pasar. Gracias. Está ahí, no sé, haciendo la fotosíntesis. Pues nada. Ahora hay que hacer algo con los matones. Vamos a hablar con Susi también, que ya ha todo pintado demasiado bonito. Susi, ¿qué podemos hacer? ¿No tienes algún tipo de contacto con la poli o algo así? Aunque claro, la poli tampoco nos interesa demasiado. Sí. Hola, Brian. ¿Tienes ya el hábito de monja? Lo tengo, pero hay nuevos problemas. Justo cuando me iba de la caravana han aparecido por allí Gustav y Theodore. Los matones de los Andretti. Me he librado de que me vieran por los pelos. Vaya. Así que no os pierden la pista, ¿eh? No, me temo que no. Supongo que conocían la existencia de la caravana de Johnny y habrán imaginado que nosotros también acabaríamos buscándola. Por lo que les he oído, de momento piensan quedarse en la caravana y esperar a que aparezcamos por allí. Bueno, eso os da algo de tiempo para escapar. Ya tienes el hábito. Ir por el dinero y poner tierra de por medio. No sé, ahora me doy cuenta de que nunca estaremos a salvo. Ni Gina ni yo. Vayamos donde vayamos acabarán encontrándolos. Sí, siento decirlo, pero creo que tienes razón. Pero, ¿qué podéis hacer? Aún no lo sé. Lo ideal sería idear algo que nos librase de ellos para... ¿Pretiendes matarlos, Brian? Es muy inteligente, Susi. ¿No se te ocurre nada? Susi, tú que eres muy inteligente. ¿Los matarás tú? No. Pensaré sobre ello. Tal vez entre los dos demos con una solución. Pero hay una cosa que me preocupa más. Y es que esos asesinos decidan abandonar la caravana e inspeccionar la zona. A buen seguro no tardarían en llegar a Douglasville. Y por lo que me has contado, esa gente no tiene reparos en ir dejando cuantos cadáveres sean necesarios a su parte. Que tranquila lo dice. Sí, tiene razón. Hay que hacer algo a ese respecto. Y lo antes posible. Voy a tratar de pensar algo. Luego te cuento. Yo haré lo mismo. Bueno, pues nada. Ya que ni tú ni Susi vais a pensar, Brian, me voy a tener pena pensar yo. Tenemos ahí, en este pueblo tan bonito, tan bonito, una oficina del sheriff con una cárcel preciosa donde hay un doctor aquí tan muerto. No se te ocurre nada. No, no se te ocurre nada, ¿verdad? Vamos a ver si podemos coger algo más. Está bien, hecha. Está bien, echaré otro vino. Hay bastante material. ¡Huesque! ¡Huesque! Yo propongo que los entruyemos. Esa es mi propuesta. Pero no sé si van a hacer caso estos dos. Así que bueno. Veamos, veamos, veamos. Hablaremos con Rudger. A lo mejor a Rudger se le ocurre una forma más épica. Quizá drogándoles. Rudger estaba ya a su rollo con sus mongos. Vamos a dejar, pobrecito. Quizá hagamos algo más con la espita esta, si os acordáis. La liamos y moló. A lo mejor hay algo más aquí dentro, tirado. Mira, toma. Realmente sabía que tenía que hacerlo, ¿eh? No tengo tanta, tanta chorra. Pero bueno, como veis hemos sacado una estrellita de sheriff. Tomolona. De la locomotora. Me parece un truco bastante flojo el reutilizar un puzzle. Pero bueno, como hemos tenido que hacerlo, me vale. Y bueno, yo tengo una idea. Hay un tipo que conocemos que siempre tiene ganas de ayudar. Que es un poco como Ralph de los Simpsons. Y seguro que le gustaría una estrellita de sheriff. Como veis hago referencias continuas a los Simpsons. ¿Y si se la doy? Oscar. ¿Qué pasa, Brian? Hay una nueva misión para tu vida. Está hablado con mamá Dorita y ella está de acuerdo. Bueno, ¿y de qué se trata? Oscar, has sido nombrado nuevo sheriff de Douglasville. Así. ¡Hala! Ahora eres sheriff. Levanta la mano derecha para jurar el cargo. Repite estas palabras. Juro defender con mi vida, si fuera preciso, el cumplimiento de las leyes recogidas en la constitución de este país. Juro defender con mi vida, si fuera preciso, el cumplimiento de las leyes recogidas en la constitución de este país. Tiene unos brazos un poco deformes. Bueno, vamos a soltarnos el juramento de Oscar. Oficial. Eres sheriff, colega. Ascenso más rápido ever. ¿Y ahora qué hacemos? Oscar quiere una pistola. Le vas a dar una pistola a Oscar. Habrá con Susi, por favor. Ah, le ha robado el rifle y ya está. Ni se lo pide. Brian, tienes la cara más dura. Y bien, ¿cuál es ese primer trabajo para el sheriff? Verás, a unos 5 kilómetros al sur de Douglasville, hay un par de tipos en una caravana montando bronca y atemorizando a la gente de los alrededores. Debes detenerles y encerrarles en la cárcel. Muy bien. Pero ve con cuidado. Esos tipos están armados y son muy peligrosos. Van a matar a Oscar por tu culpa. Pues amigo, en la cárcel me llamaban Terminator. Cojón, ¿estuvo en la cárcel? Con razón. Tiene ese trabajo. Yo estoy seguro de que lo conseguirá. Yo estoy seguro de que se lo van a cargar. Voy a ir a Douglasville y esperar allí a que Oscar regrese con éxito de su misión. Pero bueno, esperemos que tenga éxito. Desde esta ventana podré ver a Oscar cuando llegue. Poca broma, lo ha conseguido el colega. Los está sacando del coche y los trae atados de pies y manos. ¡Qué tío! Se ha cogido a cada uno debajo de cada brazo y los está llevando a la cárcel. Es somérico. Tengo que contárselo a Susi. Qué puto, vamos, joder. Bravo, Oscar. A la pobre Madadurita. Si quiere bajar al pozo, ¿qué hace? Baja sola. Se deja caer. Con la silla de ruedas. Siempre hay algo que ganes y algo que pierdes, Brian. ¿Cómo si fuera el alcalde? No te lo pedí ni nada porque... Ya ves. No, no, es igual. Además, ahora ya no lo necesitaré. La ley y el orden han llegado a la ciudad. Vamos a arreglarlos todos. En serio, esta nueva situación nos da un respiro. De eso no hay duda. Pero no soluciona el problema. Ni qué decir tiene que no somos la clase de personas que acaban con la vida de los demás. Y aunque así fuera, eliminando a Gustav y Teodor, solo conseguiríamos que los Andretti enviaran a más asesinos a por nosotros. Sí, tienes razón. Hay que pensar algo que os libre de los Andretti para siempre. Así es. Susi, tú eres hacker. No te voy a bajar a felicitar a Oscar y darme el Gustav. Haz cosas de hacker. Cambia registros, cosas de esas. No, ahora no. Ve tú, yo voy a seguir pensando en un plan. De acuerdo, hasta ahora. Hasta luego. Vamos a ir a ver al colega. Brian, que despacito vas, hijo mío. Oscar, lo has petado. Se ha reventado un brazo seguro. Muy bien. Ahora Oscar ya no es Oscar, es sheriff. Vamos a hablar con el ruso y el tuerto. Me cago en diez, Brian, nos has atrapado. No, Brian, no seas tan faltón, por favor. La orma de vuestro zapato, ¿qué les vas a decir? Recorcho, Liz, después. Va a haber un follón que no sabe ni dónde se ha metido. El graciosillo y no sabes que ya estás muerto. Sí, más muerto del fiambre de aquí atrás. No estáis en condiciones de amenazar, mamones. Solo me suplica. Yeah. Y hablando del tipo de ahí detrás, fijaos bien en él, porque así es como vais a acabar vosotros. No, no, fuera la que te has metido, ¿no? No, no perder más tiempo hablando con dos asesinos. ¿Dónde está la chica? ¿A qué coño te crees que estás jugando, chaval? De acuerdo, examinad las cosas de esos dos. La luna está bastante pasada, pero no creo que se rompa. Pues nada, ya les hemos robado la bolsa. Nos tiramos. Adiós, Sheriff. Sheriff. Vamos a inspeccionar la bolsa. Una pistola, tres cargadores, unos cuantos cuchillos, un puño americano, un par de carteras y un teléfono móvil. Lo normal, hombre. Lo normal, hombre. No tenemos nada más por ahí, Brian. No has mirado nada interesante. Pues nada, se lo daremos a Susi. A ver si puede hacer algo con las carteras. A robar carteras, que no es pasta para comer. Otra vez, ¿en cuanto pueda? ¿Qué estás haciendo que sea más importante que esto? ¿Qué estás comprando en el AliExpress? ¿En el Wish? ¿Qué estás haciendo que sea más importante, de verdad, que atrapar a dos malvados asesinos y ayudarnos a conseguir un montón de millones de dólares? Y Brian, con todos los huevazos, se pira. ¿Y si está involucrado con ellos? ¿Tú qué sabes? En fin, vamos a hablar con Rudger, que es como siempre nuestra vía de escape. Por estas cosas. ¡Rudger, colega! Pues nada, claro, es que ya le hemos preguntado todo. Vamos a decirle lo de la religión Rastafari, bla, bla, bla. Me ha encantado, le hemos preguntado, ¿podrías explicarme de qué va la religión Rastafari? Y dice, no, y se queda tan pancho. Así que nada, allí se queda. Susi, ¿qué has hecho? ¿Qué has investigado? Veo que la bolsa ya no está, así que imagino que algo has hecho. Susi, perdona que te moleste. No es molestia. Ni de coña lo ha buscado esta. ¿Has hecho un... Sí, te lo apuesto a que toda su documentación es falsa. No he podido encontrar ningún dato de su pasado en internet. Aunque, bueno, hay una cosa que sí he averiguado. A Gustav le encanta el cine. Qué bonito, tiene un blog seguro. ¿Por qué lo sabes? Revisando su cartera, he encontrado un abono a la Filmoteca de Nueva York. ¿Te lo puedes creer? Ese animal es un gran aficionado al cine. No quiero ni imaginarme cuáles serán sus películas favoritas. Es curioso. Precisamente el cine es lo que más he hecho de menos desde que vine a vivir a Douglasville. En Boston iba dos o tres veces por... Josi, ¿por qué quieres? Si tienes... Basta, te puedes montar un cine para ti sola. Y si no, pues oye, ¿tienes internet? Yes, yo soy de Woody Allen. No, no es verdad. Pero imagino que Brian, con lo coleguita que es de las cosas así, le encanta a Woody Allen. Yo sería... De hecho, de los que hay, diría que soy más de Spielberg. Aunque, joder, todos son buenos. ¡Ay, qué bonito! Hemos acertado. Chalados con chalados. Pues a ver. Annie Hall está guay. Para sobre todo, wey. Asesinato en Manhattan le pega bastante al juego, en realidad. Así que vamos a probar con eso. Madre mía, estos dos se van a liar. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. Concretamente una hora, perfecto. ¿Te has quedado en la puerta esperando? Pobre Brian. ¿Y bien? Te explico. ¿Recuerdas que en misterioso asesinato en Manhattan, daban la voz del marido para simular luego una llamada telefónica de este? Sí, sí, lo recuerdo. Pues bien, la idea es hacer algo parecido. Llamaremos a los Andretti simulando que es uno de los matones quien lo hace. Madre mía. Entre las cosas de Gustav y Teodor, hay un teléfono móvil, lo he revisado, y en memoria aparece un número identificado como jefes. Sin duda es el número al que llaman para informar a los Andretti. Utilizaremos un sistema más sofisticado que en la película. Un programa de emulación de voz que me bajé en una ocasión... Un programa de emulación de voz, eso yo creo que no... No está por ahí. Haremos que sospechen que Gustav y Teodor pretenden quedarse con el dinero. Suena bien, desde luego. ¿Cómo lo haremos? Tienes que grabar la voz de los matones para introducir esas muestras al programa. Este las analizará y creará un filtro que al aplicarlo a cualquier voz, hará que esta parezca la voz de esos asesinos. ¿Tan bueno es ese programa? El programa será muy bueno, pero os estáis metiendo una chaladuría de ahí. Es que os habéis visto algo así como... Maldito asesino mentiroso. Me habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero. Gina está con nosotros, así que usaremos su propia voz. No es necesario emularla. ¿Entendido? Entendido, pero... ¿Estás segura de que funcionará? Lo estoy. Tú no te preocupes. Haz tu... Pues venga, vamos a grabar a la gente. Encima de la mesa tienes una grabadora de MP3. Cógela y... Qué modernos de MP3 y todo. En guap se oye mejor, ¿eh? Susi. Muy bien. No tardes. A lo mejor el programa en MP3 no le gusta tanto, pero bueno. Es muy pequeña e increíblemente ligera. Qué marico. Vamos para abajo. Vamos a grabar los matones. Luego a Gina y luego volvemos. Y a ver si ya... Rematamos Runaway. Por lo menos conseguimos el dinero. Yo quiero conseguir el dinero ya. De hecho, me merezco... Por lo menos, por lo menos, un milloncito de dólares. Vamos a grabarles. Espero que sí que se enteren. No creo que vaya a ser tan tonto de enseñarles la grabadora mientras está grabando. Nada muy bien. Además, si no funciona, yo te hago el ruso. ¡Tengo hambre! No quieres asarnos a comer. Es que los rusos somos así. Sí que vas a estar rehabilitándolo para estar en la cárcel toda la vida. Juego con el ruso, ¿eh? ¿Por qué no te callas de una vez, ruso retrasado? ¡Cállate tú, tuerto! Venga, muchachos. ¿Sabes qué es lo que tiene entre ellos? Me encanta. Los puertos tienen que llevarse bien. Ruso retrasado. Tuerto. Hecho. Ya tengo las voces de esos dos carayas. ¡Cállate tú, tuerto! ¡Cállate tú, tuerto! Se ha oído mientras salíamos. Me encanta. Vamos a grabar a Gina. ¡Gina! Oscar ya no está, así que podemos entrar libremente. ¡Hola, Gina! ¡Qué cojones! ¡Hostia! ¡Buah! Se le ha ido la pinza a Gina, ¿eh? Realízate. Estabas dormida y sin duda tenías una besadilla. Sí. Era horrible. Sí, era horrible. Y salía de la tumba para matarme. Por favor, Gina. Tanto susto no, ¿eh? El relaje. Suerte que llegaste y me libraste de Johnny. Ya no pareces tan enfadado conmigo. Bueno, bueno. Dejemos eso ahora y escucha. Tengo en marcha un plan para quedarnos con el dinero y librarnos de los Andretti para siempre. Necesito grabarte mientras dices... Maldito asesino mentiroso, le habéis matado. Bueno, pues con lo bien que actúa Gina, a lo mejor consigues. ¿Pero para qué? Explícame. No hay tiempo, Gina. Confía en mí. Una gran ecuación. Te acabo de hacer un ensayo antes de grabar. Te recuerdo la frase. Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero. Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero. ¿Qué pasa? Es más o menos el doblaje normal. Gina, cuando me mentías a mí te salía bastante mejor. Venga, prueba de nuevo. Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros. No, no es de Oscar. Espera a que prepare la grabadora y repítelo de nuevo. Maldito asesino mentiroso, le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el dinero. Bien, me marcho, no hay tiempo que perder. Prepárate, ya no tardaré en venir a buscarte para ir a... ¡Nos vamos! ¿No piensas contarme tus planes? Luego, te lo prometo. Que no, no le voy a contar nada. Está bien, pero no tardes, por favor. Pero no tardes, por favor. Vale, deja a Gina la robot. Que siga recuperándose su pierna y... Ya tengo todo grabado. Lo mejor es que le lleve la grabadora a Susi cuanto antes para poner en marcha el plan. Venga, vamos allá. Cuánto viajecito, eh. Para la tontería, Douglasville... Susi... Tenga la grabadora, hija. De ahí su... Su fanfic. Susi de... De Rufi del Tuerto, seguro. ¿Otra hora para organizarlo todo? Ojo, Susi, estás de mesa enganchada al eBay, eh. Venga, vamos allá. A ver, tu magia. Buah, cómo mola. Que me encantaría tener un programa así. Sí, te lo ha parecido porque no lo has visto en la vida. Tengo una llamada utilizando mi ordenador, pero este hará creer al receptor que la llamada se está haciendo desde el móvil de los matones. También tengo preparado el sample de Gina con algún retoque que le he hecho añadiendole sonidos de disparos. Vamos allá. Esperemos que todo salga bien. Seguro que sí, Susi. Venga. Dale caña. Susi, a petarlo. Susi, a petarlo. A un lado de Citi, mejor aún. Ya era hora. ¿Qué demonios está pasando? Los cogimos. ¿Qué? ¿Les habéis sacado lo que saben? Lo que nos olíamos, jefe. Johnny le dijo a esa fulana dónde había escondido el dinero antes de que le liquidáramos. Lo sabía. ¿Y la pasta? ¿La habéis recuperado? Malas noticias, jefe. El dinero ha volado. ¿Qué? ¿Qué demonios significa que ha volado? Deje que le explique, jefe. Cuando llegamos aquí y localizamos a la fulana y a su acudito, decidimos seguirle sin que nos dieran. Ya saben, para ver si nos conducían hasta el dinero. ¿Y? Y salió bien, jefe. Les seguimos hasta una vieja mina abandonada. Y al parecer allí era donde Johnny escondió el botín después de él. Les sorprendimos cuando salían de la mina con dos maletones enormes. Pero el imbécil de Feodor se acercitó como siempre y disparó demasiado pronto. ¿Se está medio en un fregado? Feodor no acertó y huyeron hacia el interior de la mina. Corrimos tras ellos y les acorralamos al fondo de una galería llena de cajas. Unas malditas cajas de dinamita. Yo le grité a Feodor. ¡No dispares! Pero ese arruso retrasado ya estaba vaciando su cargador. Aquello se convirtió en un maldito infierno en un segundo. Salimos corriendo y conseguimos salir de la mina por los pelos. Se están montando en la película. Se están montando por los aires con la fulana y el idiota dentro. Y con la pasta, claro. Lo siento. Y jefe, tal como quedó todo, es imposible recuperar la pasta ahí. Maldito asesino mentiroso. Le habéis matado y ahora queréis quedaros vosotros con el titulo. ¿Qué ha sido eso? Gustav, rata asquerosa. Era la chica quien gritaba. Gustav. Gustav. No me robaréis mi dinero. ¡Ada! Arreglado. Perfecto. La semillita está plantada. Genial. Ah, y gracias por lo de llamarme idiota. Lo siento, pero tenía que ser creíble. Jejeje. No importa, ha sido alucinante. Pues sí. Pido perdón por la inmodestia, pero tengo que reconocer que me he salido. Al cesar lo que te necesar, lo has petado. No sabes nada de la guinda del pastel. Escucha e intenta no tirarte a desarme los pies. Me he introducido en un banco de Suiza y he creado una cuenta a nombre de Gustav y Theodor con un saldo de 20 millones de dólares. He sacado un recibo de la cuenta por impresora y lo he guardado en la cartera de Gustav. Algo escondido para que él no lo descubra antes de tiempo. Mañana daré instrucciones a Oscar para que saque a los matones de la cárcel. Les vende los ojos y se los lleve lejos de ahí. Buah, les van a pelar. Le diré que los deje abandonados en alguna carretera perdida, pero que se asegure antes de entregarle sus cosas. O mucho me equivoco, o los Andretti no tardarán en encontrarlos. O sea, realmente no vais a matarles vosotros, pero vais a hacer que su propia banda les mate. Bueno. Había pedido llevármelo yo, ir a recoger a Gina y dirigirnos directamente al Mojave Bank, antes de que me arrepienta, pero... Llévatelo, no hay problema. Que Oscar coja mañana uno de mis hammers. ¿Uno de tus hammers? Sí, tengo tres en el granero, así que tema solucionado. En fin, ahora te diré algo. Odio las despedidas, siempre acabo llorando. Así que prefiero quedarme aquí con mi ordenador y no ver cómo te marchas. Gracias por todo, Susi, no te olvidaré. Adiós, Brian, vuelve por aquí algún día. Gracias, Susi, gracias por tanto. Has molado mucho. Ah, arroba hotmail, bueno, pues nada, le enviaremos un correo. SusiDalgas.com Me parece un lipante que ya han puesto hotmail en un juego, pero mola. Qué recuerdos de los 14 años. ¿Quién tiene esa cuenta de correo? En fin. Me llevo el coche de los detenidos, ¿de acuerdo? Claro. Las llaves están... Nos despedimos del colega Oscar. Si los detenidos de ahí dentro, sigue las instrucciones de Susi Taglas, la alcaldesa de Taglasville. De acuerdo. Así lo haré. Hasta pronto, Oscar. Adiós, amigo. ¿Qué te ha dicho que te llame sheriff? Venga, Brian, va a ir a por el coche, eh, hijo. ¡Vámonos, ahí! Ahí sale Susi a despedirnos. Y Saturno y Ruger también. ¿Qué tres? Adiós, Brian. Le vamos a echar de menos. Era marica, ¿no? ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Qué puntazo! Alucinante cómo me ayudó Susi a resolver todo el embrollo, ¿verdad? Es una chica increíble. Bastante guay. Te ha gustado, ¿eh? Me cogí a Gina en casa de mamá Dorita. Su pierna ya estaba totalmente curada. Y nos dirigimos al Mojave Bank. Llegamos allí al anochecer, pero sabíamos que eso no era problema. Susi había comprobado que era la clase de banco al que los clientes pueden acudir a cualquier hora. Estábamos bastante asustados, pero lo cierto es que hacerse con el dinero resultó más sencillo de lo que pensábamos. Vamos. O sea, el merda banco, ¿no? Parece Guantánamo eso. Con dos helicópteros, siete tanques habrán ahí. Hasta para ir a coger el dinero eres un pargueras. Brian, ¿qué lento conduces, hijo mío? Bueno, hay ballina, como veis. Muy sutil. Bestia de monja. Perfecto. ¿El verde? ¿Habrá dinero ahí dentro? Sí, dos maletínacos. ¡Hala! Han salido, pero folladísimos de allí. ¿Os lo podéis creer? Allí estaba yo, conduciendo un coche robado a unos asesinos, con un bombón a mi lado y 20 millones de dólares en el maletero. ¿Cómo va a que te parara la policía? Las Vegas nos pillaba bastante cerca y hacia allí nos dirigimos. Dime que te casaste. Nos dirigimos del coche y nos alojamos en un hotel de lujo. Gina, lejos de ser prudente, insistió en que cogiéramos la mejor habitación del hotel. La suite nucial para grandes ocasiones. Bueno. Nos inscribimos con nombre falso, haciéndonos pasar por una pareja de recién casados. Y la noche de boda la hiciste igual, ¿no, Brian? Todo punta. Aquellos días compensaron con creces las penurias de los días anteriores. Gina y yo... Bueno, digamos que tuvimos ocasión de intimar. Efectivamente. Una mañana, cuando bajamos a desayunar, leímos en un periódico que dos tipos habían aparecido acribillados a balazos en un callejón de Nueva York. La descripción de aquellos tipos no dejaba lugar a dudas. Se trataba de Gustav y Feodor. Estarás contento, ¿no? En el periódico no daban más datos, pero yo imaginaba bien lo que debió ocurrir. Dejad de mentir, sanguijuelas. ¿Dónde está el dinero? Le juro que no lo tenemos, don Roberto. Don Roberto. El dinero de la azulana es más listo de lo que pensábamos y nos ha tendido una trampa. ¿Y qué me dices de tu llamada telefónica? Yo nunca hice esa llamada, don Roberto. No, maldito perros arnoso. De hecho, habría una forma muy fácil de demostrar que él no llamó y es coger el móvil y enseñarle las llamadas salientes. Vería que no hay llamada porque llamaron el ordenador de Susi y ya está liada, pero los androides no están listos. Gustav y Fyodor son nuestros mejores hombres y siempre nos han sido fieles. Lo sé, lo sé. Me acabo de reventar el final del juego en un momento sin querer. En estos tiempos la fidelidad tiene un precio y no puedo decir que venderla por 20 millones de dólares sea un mal negocio. En fin, veamos si nuestros fieles muchachos tienen una explicación para esto. El recibito. Estaba bien guardado en la cartera de Gustav. Entonces está un nuevo papel para estar también guardado. Se han hecho una cuenta media, como si fuera un matrimonio. Es que no tiene ningún sentido. Además, si son nombres falsos, es que no tiene ningún sentido este plan. Nadie se ríe de Carlos Andretti en su propia cara. Buah. No, don Carlos, no lo haga. No, no, no. Dime, no hagas que lo que le suacingan de la casa. No? Bueno, pero no trape cosas. Yo no. Esta. Ollad. No lo hago. Se ha perdido. No lo estoy esperando ты. Acuse puede ver que lo suerte no le ocurre. Uno de los gana. Ni si se necesita, ni gente. No sé asikte. ¡E-O! Pues nada, tanto jaleo, tantas muertes La cosa había salido bien después de todo Sí Y francamente no sentía ningún remordimiento por esos dos asesinos Bueno, Brian, allá tú con tu conciencia No sentía que los Andretti no recibieran también su merecido De todas formas, y a pesar de que no parecía probable que los Andretti siguieran detrás del tema Lo más seguro era que Gina se tomara unas largas vacaciones donde nadie pudiera reconocerla Las Islas Caimán nos pareció una elección adecuada Gina insistió en que me fuera con ella, pero yo Entendedlo, no podía hacerlo A veremos Había trabajado muy duro para conseguir aquella oportunidad en Berkeley Brian, 20 millones de dólares y una chica, ¿qué más quieres? Qué gili eres Así también, tú sutil con un Ferrari Hemos llegado Brian ¿Seguro que no quieres venir conmigo? No, Gina Trabajé muy duro para conseguir llegar hasta aquí Y ahora no lo puedo tirar todo por la borda Como quieras Te voy a echar de menos Yo a ti también Gili Gili ¿Por qué será que me siento como un completo idiota? Porque lo eres ¿Has matado a dos personas? ¿Para que te vayas a la universidad? ¿Tonto lava? ¿Qué has olvidado esta vez? Bueno Algo me sigue diciendo Que te mueres de ganas de venirte conmigo Se está haciendo ojitos Brian ¿No es cierto? Puede ser, pero ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Te mueres tú de ganas de que me vaya contigo? Pues claro Lo sabes de sobra, bobo Bueno Pensándolo bien Berkeley lleva aquí más de 100 años Así que ¿Podrá esperarme alguno más? ¡Hala! Bien Final de Hollywood Ahí vemos ahí el puente de San Francisco Tipiquísimo Y ahí pues Los vemos a los dos huir hacia la libertad Gafas de sol Smoke with everyday Como Ruger Y salimos hacia el horizonte Petándolo Con el temazo entrando Me encanta esta canción En realidad es súper guay Tenía razón Vicente Cuando lo dijo en los primeros capítulos Esta canción es genial El puente creo que es el Golden Gate Pero no me quiero No me quiero aventurar Y disparar a ellas ciegas Y luego parecer un idiota Pero diría que es el Golden Gate Vamos Como mola este plano ¿No? Están ahí Petándolo con el coche Hacia el horizonte Y bueno Creo que hasta aquí Ha llegado Runaway Estamos viendo el bonito final Final de Hollywood Final epiquísimo Con una canción tremenda Y bueno Que sepáis Que este juego Tuvo secuela De hecho Tuvo dos secuelas La segunda Si que tuve el honor De pasármela Muy entretenida también El sueño de la tortuga Y me falta el tercero Voy a pasarme así Que algún día Me lo pasaré No sé si en el canal O fuera Pero desde luego Que el Runaway 3 Caerá tarde o temprano Porque es una gran saga Es muy divertido Como veis Ha sido una aventura Muy entretenida de jugar Tanto como cuando La ha jugado Vicente Como la he jugado yo Tiene unos diálogos Gente guay Es sencillita Eso sí A veces Te atascas Pero no demasiado Porque todo es bastante sencillo Pero Eso lo hace también Disfrutable Y que sea una aventurita De pachangueo Y con este plano Llegarán los créditos Como veis Diseño español Y grandísimo juego La verdad Ha sido Ha sido Un pasote jugarlo Y nada Bueno pues Con los créditos Lo vamos a ir dejando Si os ha gustado el capítulo Y la serie Le podéis dar un like Recordad Suscribiros Para mucho más La semana próxima Tendremos Nuevo miércoles de aventura Tenemos una serie nueva Así que Ya veréis Que será muy divertida Y Lo dicho Mirad en Twitter Y en Facebook Tenemos Twitter Es ArrobaRetroStreamers En Facebook Es RetroStreamers Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Lo recuerdo Dadle un like Pasaos por el resto De la serie Si no lo habéis visto Está aquí atrás En la lista de reproducción Gracias por estar ahí Compartidla con vuestros amigos Y hasta la próxima Un saludo Joder Ha costado más Lo que pensaba ¿Cuánto rato lo estaba? ¿Ted cuarto? No sé Lo puedes ver Seguro que va un De esto después Brian ¡Briant bandido! Lo dicho Nos vemos pronto chicos Adiós Brian Ha sido un placer Y adiós Jinan Disfrutad de vuestra Luna de miel Bueno Luna de miel Sin pesar Disfrutad de vuestra Atlantico de la isluil leader